Predicciones para hoy, sábado 20 de enero. ¿Qué es lo que hay para cada uno de ustedes? Poner orden, por favor, en el tema de la mente, las ideas, las cosas que quieran hacer, que las tengan clarísimas. Que no vayan a cometer el error a la hora de tomar decisiones. ¿Por qué? Porque simplemente van a confundirse. Esto habla incluso de las indecisiones, ¿ah? Indecisiones en el amor, en la parte sentimental. Yo creo que el día de hoy se necesita un consejo, un consejo, una conversación, aclarar muchas cosas, por supuesto, para llegar a una súper negociación. Lo más importante es que eso que tú deseas, ese sueño que tú tienes, sea en el trabajo, sea en el tema del amor, la parte de la familia, se va a empezar a ser realidad. Se cumplen muchas cosas, ¿ah? Y esto es porque definitivamente estás trabajando porque esos sueños se cumplan. Así que no tienes ninguna pérdida del día de hoy, tienes más ganancias. Así que cierra ciclos. Que será lo mejor para ti.